Durante la conferencia del día de hoy, el secretario de Salud Estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó que en la entidad se volvieron a disparar los nuevos contagios de COVID-19, con 861 casos nuevos en las últimas 24 horas, lo que marca un nuevo récord de infecciones desde que inició la pandemia en el estado en febrero del 2020. En la detección de nuevos casos, el día de hoy tenemos 861 nuevos casos. Es el día o es la cifra mayor que tenemos desde el inicio de la pandemia hace más de año y medio. Entonces, aquí tenemos nosotros esta imagen que es muy representativa de las tres olas que hemos tenido y cómo está esta tercera ola. En la siguiente gráfica observamos el comportamiento desde el 23 de noviembre y hago referencia al 23 de noviembre porque fue una semana después del Buen Fin, en donde hubo un fin de semana largo, ¿verdad?, en referencia al 20 de noviembre y de ahí empezamos nosotros a tener una imagen muy representativa de lo que ha sucedido desde esa fecha hasta la actualidad. Estos nuevos contagios son los oficiales, sin contar los casos de personas que no acuden a los servicios de salud pública o que no acuden al servicio clínico u hospitalario privado, lo que significa que tras los 861 casos nuevos hay una estadística de casos no revelados o que desconocen las autoridades. En su intervención, el titular de salud informó que en promedio de muertes diarias es de 32, aunque en las últimas 24 horas en Guerrero fallecieron 27 personas, de las cuales 17 eran menores de 60 años y 10 eran mayores de 60 años. De estas nuevas 27 víctimas del COVID-19, 22 no estaban vacunados y otras 5 tenían una aplicación de vacuna. Tenemos 27 defunciones, de esas son 17 mayores de 60 años, 10 menores de 60 años, sin vacuna de esos 27, 22, o sea, y con una sola dosis de AstraZeneca, 1, de Sinovac, 4. Por la nueva ola de contagios, hay 39 ingresos diarios en promedio en los hospitales de Guerrero, que son los nosocomios que operan el sector salud estatal, Issste, IMSS, Semar, Sedena y hospitales privados que realizan reportes diarios. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticia.